Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Revista de la Una, es un gusto estar con ustedes nuevamente en su segmento Humano y Punto. Paloma, Silvia, bienvenidas, ¿cómo estamos? Le mandamos, hace mucho que ya nos extrañamos, tuvimos por causas de fuerza mayor que estar pues un ratito fuera del aire, pero créanme que sí los extrañamos mucho. Le mandamos, aprovechando un besote a nuestra compañera Rosy, que está bueno en su proceso postoperatorio, en recuperación, pero bendito sea Dios, está muy bien. Y bueno, pues le mandamos un abrazote desde aquí, seguramente nos va a ver, esperemos que sí. Y bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Jaime Abahid Cado. Hola. Él en anterioridad ya estuvo con nosotros en un programa y bueno, la verdad es que le pedimos que regresara porque su información es muy valiosa y seguramente hay muchas personas pues que van a agradecer mucho este programa. El día de hoy vamos a hablar de migraña, dolor y terapia neural como una alternativa maravillosa utilizada en varios países, como nos decía el doctor, de una manera muy eficaz, sin efectos secundarios, etc. De todo esto vamos a estar platicando con el doctor Abahid. Abahid. ¿Cómo está doctor? Muy bien. Habla de usted, de tú. Habla de usted. Para estar en confianza. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo nos ha ido? Muy bien, con buenos resultados en la terapia neural que estamos aplicando, en varios padecimientos como migraña, neuralgia cervical, dorsal, lumbar, enciatalgia, problemas de rodilla y ahorita algo que está muy fuerte, la fibromialgia. Oye, perdónenme mi ignorancia, ¿qué es enciatalgia? Ciatalgia. Ciatalgia es la inflamación del nervio ciático. Ah, ok. Sí, que dice la ciática, ¿no? La que mejor conocida como el dolor de ciática. La famosa ciática. Es correcto. Con muy buenos resultados inmediatos de mejoría cuando en otros tratamientos habituales, tradicionales, tardan mucho en recuperarse, se acaban el estómago con gastritis, por tanto antiinflamatorio, tanto analgésico y aquí en este procedimiento de esta terapia definitivamente no afecta el estómago ni posteriormente el hígado o riñón. Exactamente. Oye, Jaime, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento es la aplicación subcutánea con una jeringa hipodérmica que es más o menos para que la gente la ubique la que se usa en la insulina y aún así es una hoja más delgada, muy chiquita y muy delgada y nada más en cuanto pasamos el bisel en la piel, no necesitamos meterla toda, hacemos una papulita en puntos neural terapéuticos y en puntos acupunturales. No quiere decir que estemos haciendo acupuntura, la hacemos en el mapa de acupuntura y ahí aplicamos la papulita del medicamento que es procaína. O sea, como un complemento. Sí, como manejar en un ataque al problema, dos mapas, ¿perdón? Digo dos frentes, ¿no? Dos frentes, sí, ándale, vamos así, exactamente, dos ejércitos. Ah, exacto. Exactamente, para combatir el dolor como desde el sistema nervioso periférico y no como clásicamente se maneja con medicamentos automáticos al sistema nervioso central, antiinflamatorios que agreden al estómago, analgésicos muy fuertes. Es donde ya empezamos con complicaciones después en hígado, en riñón, en otros tíos. Con efectos acupuntarios, en gastritis, en úlcera y luego cortisona que también es muy terriblemente agresiva y por ahí en el caso de la fibromialgia descontrola al médico porque la persona hace un cuadro real clínico, más no de laboratorio, de una artritis reumatoide. Entonces se van al reumatólogo, el reumatólogo manda a sacar análisis, no aparece la artritis reumatoide, pues dice, bueno, pero pues clínicamente la estoy viviendo, el dolor, todo eso, y a dar, este, lo que es, atacar con esos medicamentos que agreden a él. Eso es una gran noticia, doctor, porque yo no sé ustedes, pero yo he escuchado de un tiempo para acá, es como la enfermedad de moda, ¿no? La famosa fibromialgia. Sí. Este, y la verdad ha sido, digo, impactante para mí ver, digo, mi mamá es una de las pacientes del doctor, muy contentas con su tratamiento, de verdad, pero yo he conocido personas muy jóvenes, o sea, esto no solamente está sucediendo con personas mayores, sino gente muy joven. Sí, efectivamente. Yo conocí un caso muy triste de una persona, una amiga muy querida, pero está hasta Monterrey, doctor, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Con un niño, con un niño de dos, tres años, que llora, mamá carga, y no lo puede cargar. O sea, su dolor es tan fuerte. Y sí me impresionó cuando saca su cajita de pastillas. Un montón de pastillas. Y estamos hablando de que es una chica de, no llega a los 38 años. Ah, pues vamos a buscar algún colega que esté haciendo terapia en la hora del Monterrey para que la ayuden. Sí, vamos a hablar de este programa, mi amiga. Yo le hice un besote. Oigan, pero sí es bien importante saber que si no se atiende lo que es también de fondo, lo que tiene que ver con las emociones, lo que está produciendo estas señales y estos mensajes del cuerpo. Va a quedar igual la cosa. O sea, está bien, ¿no? Tiene que ir contigo. Pero yo sé que también tú vas diciendo, ok, esto vamos a trabajarlo así, con terapia neural. Y de fondo, ¿qué hay? Porque traemos las mismas tensiones, las mismas. Entonces, ¿qué significa tener migraña? Claro, claro. Sí, inclusive en todos los dolores del cuerpo humano. Son mensajes. Son mensajes. El cuerpo ya está gritando que haya algún problema emocional. Y qué padre que está gente como Jaime con una técnica tan especializada y una alternativa tan noble en ese sentido. Sí, que no te da efectos secundarios. Pero que yo sé que tú eres de las personas que también dices, bueno, a ver, ¿cómo está tu vida ahorita? ¿Cómo te has sentido? Sí, hacer una historia clínica realmente. Bueno, yo creo que las dos enfermedades que estamos hablando ahorita, y tocaremos las otras, tanto la migraña como la fibromialgia, tienen un origen emocional. Definitivamente. Un fondo emocional. Que es algo que también les quería compartir. Una parte, está este sitio que nos gusta mucho, que es Amazana y Tizana, por si tienen un padecimiento, ahí pueden ver mucha información. Pero uno, por ejemplo, es que niegas lo que eres. Está relacionado con el yo soy. Entonces, pone el ejemplo de un adolescente que quería ser artista, cede sus intereses profesionales por algo que les dijeron sus papás, y es ahí, o sea, que no podía ser artista, que tenía que ser otra cosa, rechaza o niega su naturaleza, y en ese momento le empieza el dolor de cabeza. Entonces, es una forma de, no soy lo que quiero ser, lo que quería ser. O sea, negarme a mí mismo. Negarte a ti mismo, exactamente. Rechazarme, te produce migraña. Exactamente. Y otra es, que expone la resistencia vinculada a la incapacidad que tenemos para cumplir lo que me has pedido. O sea, dice, mi cabeza se sobrecalienta, y me hace daño solo con la idea del objetivo por alcanzar que me parece inaccesible. Mi cabeza se parece una olla de presión. La presión siendo tan fuerte que aún no sé cuál solución o cuál actitud adoptar. Hay conflicto entre mis pensamientos, mi intelecto, que está sobrecargado, mis necesidades y de esos personales. Entonces, es como una guerra interna. Me siento a la altura o tengo la sensación de ser incompetente, sobre todo en el plano intelectual. Debo tomar conciencia de que estoy huyendo de lo que me molesta. O que, fíjate, estoy huyendo de lo que me molesta, que es muy común, ¿no? Huyo, pero hay una repercusión en nuestro cuerpo. O que siento incompresión y una carencia de amor por parte de alguien. Las migrañas pueden también estar vinculadas a problemas sexuales, como la represión desde la infancia y que vuelven a la superficie. Es una lucha dentro de mí que se desenvuelve entre mis pensamientos y mi sexualidad. Esto me sube a la cabeza. Entonces, bueno, se tiene la sensación de que puede explotar, ¿no? Y es esta capacidad, o sí, ¿no? Se siente esta impotencia de no poder cambiar lo que se quiere cambiar. O de aceptar lo que, o sea, de poner límites, ¿no? También. Entonces, si estás con esa sensación de que eres incompetente, de que no la libras, de que no eres la persona que querías ser. Y entonces es una lucha interna todo el tiempo. El cuerpo grita. Es que el dolor es una forma de huir. Como no puedo huir físicamente, o como no puedo huir emocionalmente, como no puedo decir basta, poner un límite, algo que me está sobrepasando, como huyo con el dolor. Ante el dolor es no estoy, no puedo. Si me explico eso, es una forma de incapacitarnos para huir equivocadamente del problema. Pero el doctor me encanta porque esa es una de las áreas que trabaja mucho en su consultorio. Exactamente. No se va solamente al tratamiento. Él les pone, pues comentaba de un ejemplo que les pone muy frecuente a muchos de sus pacientes. Ah, sí. Yo le pongo un ejemplo que, siendo yo adolescente, me regalaron un reloj muy grande, pero tenía una cuerda muy gorda. Entonces esa cuerda me generó una dermatitis. Entonces a mi médico familiar, que vivía en el departamento precisamente abajo donde vivíamos nosotros, le dije, oiga doctor, ¿me puede regalar una pomadita? Sí, mi pomadita. Me la ponía y se me quitaba y me volvía y se me quitaba. ¿Cuál era la solución? Claro. Quitarme el reloj, exactamente. Quitarme el reloj, exactamente. O sea, le llegan pacientes. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que acaba de escuchar? ¿Le llegan pacientes con esos relojes puestos? Claro, exactamente. Entonces yo ahí es donde les hago al ver a las personas que tienen que empezar a identificar esos relojes. Exacto. El que está haciendo una profesión que no le apasiona y que está conflictuado y está contrariado contra sus papás. O alguien que está en una relación de pareja. En una relación de pareja también. La más adecuada para él. Exactamente. Me tocó precisamente una paciente que traía problemas contracturales como de estrés en cuello, con un poco de dolor de cabeza. Empecé a platicar esto del reloj y empezamos a encontrar, porque doy el tiempo de una historia clínica, de platicar, de escuchar al paciente, nada más llegar y picarle, poner la pomadita y que siga viniendo y pues no encuentra los relojes. Y entonces descubre ella que está en una universidad que no quiere estar y no quiere enfrentar a su papá. Y afortunadamente tuvimos muy buena relación en esa parte de lograr hacerla yo entender que tenía que hablar con su papá. Enfrenta y de una manera que ella no se imaginaba que iba el papá a acceder. Que le dijo, ah, no, pues si no estás contenta, hija, bueno, está bien, cámbiate y solución del problema. Y resuelve el problema. Y finalmente lo que hizo su tratamiento fue, pues una, cortar el ciclo del dolor. En otro programa ya nos hablaba al respecto, pues sí se necesita. Pero, sobre todo, hacer conciencia de que es lo que lo está generando para poder quitar de raíz. Y que obviamente, también Jaime, es, si no quitamos el dolor, va a seguir estando la confusión. Ah, claro, tienes que romper un ciclo vicioso. Ajá, tienes que romper lo que decía Ani, ¿no? Pero es, quito el dolor y entonces voy a poder ver con mayor claridad y voy a poder enfrentar. Claro, pecle, exactamente. Claro, porque con dolor. El dolor es una máscara y no puedo estar pensando. Y eso para evitar, claro, no puedo ver con claridad. Tenemos que ir a un corte. Esto está bien interesante. No se vayan, por favor. Regresemos a escuchar un poquito más acerca de esta alternativa maravillosa, que créanme, yo soy uno de los testigos de los casos vivientes de que este tratamiento funciona y funciona muy bien. Un milagro en mi vida y que espero sea milagro para muchas personas más. No se vayan, regresamos en un momento.